Julio lo ha vuelto a hacer. Según los datos de la NASA, el mes pasado volvió a ser el mes más caluroso desde que tenemos registros y, según los mismos datos, ya van 10 meses, 14 según la NOAA que aún no ha publicado los detalles del mes pasado. Nos situamos a sólo 0,2 grados de otra de las líneas rojas del cambio climático y sin que haya nada que podamos hacer. Por eso, hay voces que empiezan a plantear si debemos declararle la guerra al cambio climático. Literalmente. Porque, queramos reconocerlo o no, es posible que ya estemos en guerra. Una racha histórica que no parece acabar nunca como de costumbre, las temperaturas de la NASA combinan la temperatura de la superficie del mar y la temperatura del aire. Los resultados sitúan a julio de 2016 0,84 grados por encima de la media de julio entre 1951 y 1980 y 0,11 grados por encima de julio de 2015. Esto no hace más que confirmar las previsiones que ya dan por descontado que 2016 será el año más caluroso desde el siglo XIX. E incluso descontando el efecto de un El Niño cada vez más suave, un 0,2 según David Caroli de la Universidad de Melbourne, los datos son muy altos. Demasiado. Y todo apunta a que las medidas que tenemos en marcha no van a ser capaces de cumplir sus objetivos. ¿Estamos en guerra? A finales de junio, una tormenta histórica mató a más de 26 personas en Virginia Occidental. El vídeo que hay sobre estas líneas da una imagen de la dimensión de la tragedia. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a escenas como estas. Hace unos meses, el New York Times publicaba un reportaje brutal sobre Kiribati, una pequeña república insular en medio del Pacífico que lucha por sobrevivir al cambio climático con uñas y dientes. Hay fotos que quitan el aliento. La Tercera Guerra Mundial está ya en marcha y la estamos perdiendo, afirma Bill McKeven. Si recuerdo las inundaciones de Virginia no es porque sean las más dramáticas, sino por unas declaraciones del portavoz de la policía, parecía una zona de guerra. ¿Por qué lo es? Respondía Bill McKeven. McKeven es un conocido ecologista norteamericano famoso sobre todo por sus trabajos sobre el impacto del cambio climático. Hace unos días publicó una extensa defensa de la necesidad de declararle la guerra al cambio climático como única solución realista. Desde su punto de vista, la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha y la estamos perdiendo. Hay que reconocer que el planteamiento es arriesgado. Y el paralelismo que traza con la Segunda Guerra Mundial por momentos es demasiado forzado. Pero cada vez hay más voces que temen que sin una movilización real y decidida no podremos frenar el calentamiento. We want you. De hecho, la reivindicación de la guerra contra el cambio climático, lejos de ser un planteamiento marcial quiere señalar que se necesitan esfuerzos muy superiores a los que estamos haciendo. Como dice McKeven, la derrota de los nazis requirió más que soldados valientes. Fue necesaria toda una reconversión industrial. Una reconversión social, me atrevería a decir. Y es aquí donde la guerra contra el cambio climático adquiere plenamente su sentido. En las últimas décadas, hemos declarado la guerra a cosas como las drogas, la pobreza o el terrorismo. Todos esos enemigos, pese a su gravedad y urgencia, tenían un poder destructivo potencialmente menor que el que tiene el cambio climático. Aún así, estas guerras conllevaron cambios legislativos, la creación de nuevas agencias gubernamentales y la búsqueda insistente de nuevas formas para solucionar el problema. Conllevaron, o conllevan, profundas reconversiones sociales para alcanzar sus objetivos. ¿Tiene sentido, ante la urgencia que avisan todos los expertos, dar ese paso frente al cambio climático? No podemos saber qué pasará, pero parece que el día en que nos veamos obligados a declarar esa guerra está cada vez más cerca.